La vigésimo primera semana de la comunicación ha dedicado en su cuarto día de actividades una jornada a la libertad de expresión en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista al semanario Charlie Edo, en la que han intervenido los humoristas gráficos José María Gallego, Julio Rey, Mauro Entrialgo y la periodista Nuria Zamora, quien ha compartido con los alumnos de la Universidad Europea de Madrid su experiencia atesorada durante la cobertura del suceso. Nada más saltar la noticia que fue sobre las 11 y algo de la mañana de ese miércoles 7 de enero, saltan todas las alarmas. Algo así no sucede ni sucede en un país vecino en el que es un país democrático con ciertos valores y que se ha atacado la libertad y la libertad de expresión. José María Gallego, caricaturista del periódico El Mundo, ha cavilado sobre las causas del atentado que derivó en el fallecimiento de 11 miembros de la redacción del Charlie Edo. Considero que los terroristas no buscaban un ataque a la libertad de expresión. Es que esa gente está en, es como el Ministerio del Tiempo, la serie de televisión española, está en otra época. Y a mí me aterrorizaron, la verdad. O sea, yo es que no me lo creía. Hasta la tarde, cuando empezamos ya a trabajar en la tira, no acababa de creérmelo. Me parecía algo imposible. Su fiel escudero amigo y compañero, Julio Rey, lamentó los hechos y ha reflexionado sobre la complejidad del oficio del periodista gráfico. Y inevitablemente me planteé si eso nos hubiera ocurrido a nosotros. Si por una tira que hubieran hecho Gallego y Rey, hubieran llegado dos asesinos y hubieran asesinado a compañeros con los que llevábamos codo con codo casi una vida. Arrenglón seguido, Mauro Entrialgo, humorista de la revista Mongolia, ha considerado que el atentado a la redacción de Charlie Edo dejó sobre la mesa una polémica previamente saldada. Hasta qué punto uno puede hacer chistes riéndose de una religión. Eso es haber conseguido algo, porque es que eso parece que ya lo teníamos bastante claro, que cada uno nos podíamos reír de lo que quiera. Han abierto un debate que no era el debate que había que abrir en el momento. La tristeza, el terror y la incredulidad han sido los adjetivos permanentes en el discurso de los periodistas ante los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.